De los corridos nuevos Se llama de periódico Cayito Dice Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está carica? No importa arriesgar la vida Ya que andamos trabajando Cruzando jale la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso sí, siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía Angelina Un chamato sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los icón Cuando me miraron pa' cada la nueve Ya me han pegado malazos De perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como paro Sé que brincarían los plebes Te periódico un gallito Para matar el frillito Es que me quedé en la calle sin familia Más la suerte ya en un día Y a los catorce cumplidos En la mafia me metía Aquí andamos a la sorda Y el gobierno no me estorba Hasta ahorita nada saben de mi línea Pasa desapercibida Metiendo goles Metiendo goles macizo Pura metanfetamina Un chamato sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los icón Cuando me miraron pa' cada la nueve Ya me han pegado malazos De perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como paro Sé que brincarían los plebes Sé que brincarían los plebes El periódico Un gallito viejones Puro Legado 7